... ¡Aló! ¿Cómo está? Bien, pues, ¿y tú? Bien, pues, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo está? Hundido en la naturaleza que entrega la precordillera, camino a las termas del flaco en la región de O'Higgins, escondido de la civilización, que afuera de estas montañas sobreviva la pandemia, que puso en jaque al mundo entero. Allí, junto al río Tingiririca, que presume como su jardín natural, el ñaño, apodo que se esconde tras un hombre real, Alfonso Pedro Pablo Bravo Lavín, nos recibe como a diario, le abre la puerta a turistas y vecinos que todos los días lo pasan a ver. Tiene cualquier gente, ñaño. ¿Aún en la pandemia? Sí. Y eso que están parando allá abajo a las 15 horas. ¿Y a ti no te molesta eso? No. ¿Te gusta? Tengo 74 años, ñaño. Estoy sano. Desde aquí estamos, ¿cuánto? Unos 20 metros de tu casa. Por ahí yo creo. Es que me gusta vivir así, ¿cuánto? Eso es lo agradable. Me gusta vivir así, ¿cuánto? No tengo luz, no tengo teléfono, no tengo internet, no tengo nada, ¿cuánto? Lo único que tengo amistad y cariño. Y con eso yo creo que se vive lo más bien. La historia del ñaño se hizo popular hace casi una década. Otro era exitoso abogado de la Universidad de Chile, con departamento en Las Condes, oficina en Santiago Centro. Un día se cansó del sistema y se vino a vivir acá. Fue parte de la élite, incluso con parentesco, con el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín. Él es pariente mío. ¿Es pariente tuyo? Sí. Medio lejano, pero ahora que es el alcalde de Las Condes, es primo en tercer grado. Creo que se va a presentar al presidente. Si sale presidente, es primo hermano, po, guay. ¿O no? Según el pelo, ¿cómo me arreglo, po? ¿Cómo ha sido la cuarentena, la pandemia para ti? ¿Cómo ha sido? Hace diez años que estoy en esa cuestión, yo. Solo. En cambio, hay otra gente que lo escucha en la radio, que están desesperados, que no pueden salir. Claro que vienen de un departamento, con cabros chicos, güey. Debe ser difícil, así la cuestión allá abajo. Y aquí no tienen nada, ¿por qué de qué edad hay que contagiar aquí? El buen humor es lo que caracteriza a este hombre que reniega de la calificación que muchos le entregan. Hermitaño no es lo suyo, porque le gusta a la gente. Le gusta que lo pasen a saludar. Cada día, por lo menos, recibe a dos visitas. Entre vecinos, amigos y turistas curiosos de él, que ha recorrido el mundo gracias a un documental que cuenta su historia. Aquí tenía ventanas de aluminio. Y tengo un amigo que es bien agrandado. Me dijo que era muy ordinario. Así que me trajo estas ventanas de madera. Quedaron bonitas, ¿o no? Es de la película que me hicieron. Es de la triste. Claro. ¿Una película? Corto, 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 corto me traje. Salió ganadora esa, parece, ¿no? Sí. Me dijeron que influía mucho el artista. ¿Qué voy a hacer? O soy inmensamente rico, o soy inmensamente pobre. Inmensamente rico no me van a dejar. Voy a tener cualquier grana. Inmensamente pobre, yo creo que es más factible. Listo. Cerré mi oficina, todas las cuestiones, y aquí hay dirigir todo. Y me vine para acá. Y no he podido ser pobre. Este es el tráiler del documental del director Cristian Pino que le muestra al mundo la historia de Alfonso Bravo Lavín. Reflejo de una vida digna de un libro. Su aislamiento, en todo caso, no significa desinformación. Ha estado al tanto de lo que está pasando con la pandemia. Todo, sí, todo, compadre, sí, todo, todo, todo. No es que tengo radio, entonces escucho una radio que es de derecha, escucho otra que es de izquierda. Entonces ahí yo me ubico, al medio. ¿Cómo has visto tú esta cosa de la pandemia? Fuerte, pues, ñaño. Se ve. Han muerto hartos, pues, bueno. Pero si empiezan a salir todos de nuevo, compadre, se van a volver a contagiar. Es lo que ha pasado en Francia, en Italia, en España, en todas estas partes. Medio Oriente se salva a mucha gente, por eso mismo, porque tienen cultura. Aquí van a abrir la cuestión, van a salir todas las calles, güey. Tú me decías que incluso en la pandemia te han venido a visitar acá. Sí, vienen acá a rato, ñaño. Vienen todos, vienen carabineros, saber cómo está, güey. Todos, todos, todos son preocupados de mí, y todo es muy buena. ¿Te gusta vivir así, ñaño? Me encanta, tú, güey. Y como no le debo nada a nadie, ni nadie me debe a mí, tengo una gran habilidad que no hablo nunca mal de nadie. ¿No tienes temor a los efectos de esta pandemia? No, 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 ñaño, temor aquí, güey. Si está todo, ¿cómo tiene que ser, no más? Tú recibes igual a las gente que viene. A todo, el que llega, no más, el rico, el pobre, el que viene, no más. Y vienen algunos, gente chugones, güey. ¿De dónde viene el ñaño? Ñaño significa hermano, en Aymara. Porque yo he viajado por hartos países, y cuando estuve en Ecuador, allá todos se dicen ñaño. Y me quedé con el ñaño, me gusta, porque Alfonso me ha puesto muy duro. Y decirme Alfonso es muy raro. Me decían, don Alfonso. La historia del ñaño que recorrió el mundo y que en Chile ha sabido guardarse un espacio para el cariño de quienes día a día pasan a tocarle la puerta. Dice que estas montañas y el color de la naturaleza son sus principales defensas contra este y otros virus sociales que andan dando vuelta, como la envidia y la falta de empatía. En parte, razones por la que abandonó el mundo que todos conocemos para, como dice él, desde lo escaso, volver a vivir. Oye, ¿cómo se les ocurrió venir? Queríamos saber cómo estás. Ah, qué buena onda, ñaño. ¿Esa es tu casa? Claro, esta es la que me regalaron, pero yo vivo acá, en esta chiquitita. ¿Ahí vienes tú? Claro. ¿Acá? ¿Eco? ¿Acá está tu pieza? Mi pieza, ¿viste? Y como no tengo luz, me trajeron de estas lamparitas porque me regalaron cajas de pilas, ñaño. Esas pilas chiquititas. Así que aquí estoy, arranchado. Vías en Santiago, ¿no? Sí, pues, en la conden, perro de departamento, pues. Puras alfombras persas, pues, de aquí y de acá, bueno. Buen auto. Estruía leyes. Buen auto, pues. Buen auto, pues. ¿Y en qué momento pasa este cambio para...? Mi cuñado se compró este fundo. Íbamos a hacer un complejo turístico. No andaba nadie, compadre. Sí, pero no fue pésimo. Entonces mi cuñado vino a Estados Unidos. Se fue y me dijo que hasta aquí se vende el fundo, le saca ahí una platita y listo. No vino nadie, compadre. Y me empezó a gustar esta cuestión, pues. Es una maravilla, pues, güey. De aquí no tenían que gastar, pues, güey. ¿Te gustó esta vida? Yo creo que a esta gente le gusta, ñaño. Nada más que no pueden hacerlo porque están metidos en la molde de hora de carne. Están todos endeudados, pues. Es Alfonso, el ñaño, que con la distancia y seguridad que corresponde nos cuenta su vida lejos de todo. En esta, la peor pandemia de los últimos 100 años. No es que por nosotros. Por favor. No es que por la quieta, nada. Por los cuatro, nomás. Y les deseo éxito. Muchas gracias, ñaño. A la voz de Santer. Salud. Chalón. Chalón en judío. A la voz de Santer en francés. Próxido en alamán. Y salud en chileno.